Hola que tal, aquí está Evi Y aquí está Heidi, y hoy tenemos una variación Heidi de cumbia Cumbia, piden mucho la cumbia, la verdad Si, la verdad que a la gente le gusta, fíjense que tenemos muchos seguidores de Argentina que nos está pidiendo cumbia, yo creo que en Argentina está muy fuerte la cumbia pero claro que Colombia es pues donde salió todo, la cumbia original así que saludos para la gente de Colombia y donde más crees que nos piden cumbia, de donde más? Ay, de donde, de donde, de donde bailan más la cumbia? Pues yo creo que en México, no creo que más que en Colombia o si, será? Ah, será, oye, ahí está Oye, hay un debate, a ver, escríbanos donde se bailan más cumbias, si en México o en Colombia Bueno, la cumbia ya saben que es un baile bastante sencillo que lo podemos, le digo, podemos bailar así, en posición social, si? y dar vueltecitas con la chica, esto tenemos varios videos en el canal Heidi o también, bueno, sueltos, ven, las manos y también esto, aquí podemos hacer las vueltas, si? Ah, claro, pues así, como te dice, se agarra más vuelo, no? Si, aquí agarramos vuelo, exactamente Entonces, mire, vamos a poner a la chica de este lado para que lo puedan ver aquí en la cámara, verdad? Y vamos a empezar con este pasito de cumbia, detrás y detrás El conteo es muy sencillo, Heidi, no? Un, dos, tres, un, dos, tres, nada más Y vamos cambiando la mano, ven? Ahora, lo que va a pasar es que el chico va a agarrar mano derecha cuando quiera, eh? El chico va a agarrar derecha de él con la derecha de ella Y aquí vamos a llevar a la chica delante de nosotros, ven? Y vamos a marcar detrás y el otro lado detrás Pero miren las manos donde están, aquí abajo, ven? Aquí abajo, al lado, uy, para que se vea bien bonito así como Heidi Al lado y al lado Y lo siguiente va a ser subir la mano al hombro y al hombro Eh? Está suave, verdad? Entonces, qué te parece Heidi? Hacemos qué? Dos veces de abajo y dos veces en el hombro Muy bien Va a ser así la combinación, entonces estamos marcando cumbia Ajá, derecha primero Si la chica siempre empieza con derecha, el varón izquierdo Tres, un, dos, tres, también la mano, ven? Uno, dos, tres y cuatro Hasta aquí estamos bien, no? Ok, qué sigue? Ahora vamos a doblarlo, pero al nivel del hombro Sí, aquí las manos se van a quedar al nivel del hombro Cuando vayan, el siguiente paso vamos a hacer doble, ven? Y el chico también detrás, es la chica Otra vez, vamos a repetir Heidi para que lo vean, miren Uno, dos Como en el lugar Dos, ajá, miren, otra vez Uno, dos Y uno, dos ¿Cuántas veces hacemos esto? Pueden ser varias veces o realmente nada más una Un lado y un lado y seguir, no? Así es, para este paso nada más es uno y uno Sí, pero si usted quiere hacer como cuarenta veces Hágalo Bueno, a lo mejor la chica se va a aburrir Oye, se va a aburrir y se va a ir a la casa Entonces miren, vamos a hacer esto nada más una sola vez ¿Está bien? Bueno, un lado y un lado ¿Está bien? Entonces estamos marcando Cumbia Cambia mano Ven Y ven Abajo Abajo Al hombro Al hombro y dos veces Uno Dos Y otro lado Uno Dos Y hasta aquí ¿No? Está bien Hasta aquí vamos bien Ahora, ¿qué sigue? Cuando marcamos dos veces La segunda vez El varón va a subir la mano ¿Ven? La mano derecha de él Con la derecha de la chica va arriba Y el varón va a entrar por ahí Va a pasar por dentro de las dos manos Hasta el otro lado Y luego A la chica también por arriba de ella Y el varón otra vez completamente ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Entonces vamos de nuevo Un, dos, tres Del principio ¿Está bien? Es fácil Un, dos, tres Cambia mano Tres Un, dos, tres Abajo Abajo Al hombro Al hombro viene doble Uno Dos Viene doble Uno Y ahora sí miren El mismo vuelo Ven por arriba Tres Por arriba Y aquí Aquí es lo bueno No van a seguir para allá Sino que se va a quedar la mano atrás Del varón Si vieron La primera sí es completa Pero la segunda Déjenla aquí Y la voy a sacar Estar aquí Y la voy a sacar Porque vamos a marcar detrás Y luego voy a dar vuelta a la chica Y quedamos bailando cumbia Qué sencillo Heidi Está sencillo ¿no? Pues sí Vamos a ponerlo todo junto Vamos a ponerlo todo junto A ver qué tal Ok Recuerde que la práctica Hace al monje Es un dicho No sé si ustedes lo dicen también Hay que practicar Si no practicamos No sale Heidi Así es Así es que agarren su pareja Y a practicar A ver el video mil veces Oye Tenemos unos amigos en Argentina Que siempre nos escriben Por eso les digo Que ven nuestros videos En muchos países Pero estos amigos argentinos Es el papá y la hija Que nos están viendo Siempre en los videos Así que saludo para ustedes Y practiquen esto A ellos les gusta La salsa cubana también Les gusta El chachachá Heidi La bachata que tenemos Y la bachata que tenemos En nuestro canal Tenemos muchos videos En el canal Bueno Aquí vamos con cumbia Chica derecha Ajá Chica izquierdo Y agarren vuelito Miren Pueden agarrar vuelo Y cuando el varón quiera Recuerden que el varón lleva Cambia mano Y uno Dos Sube mano Tres Cuatro Y doble Uno Dos Y doble Uno Ahora agarren vuelo Chico Chica Chico Miren mano atrás Pero La regreso Y cumbia Oye me gusta mucho eso Creo que se va a ver bonito Con la música ¿No? Muy bien ¿Qué te parece? Con música Vámonos Bueno ya de regreso Con La cumbia Oye que rico ¿Sabes que es la base De la cumbia Para que oyen bien Si Un, dos, tres Un, dos, tres Recuerden que cuando quiere El varón Va a cambiar la mano Y Un, dos, tres Mano Mano Al hombro Al hombro Y viene doble Uno Dos Uno Dos Y Vuelta para el chico Vuelta la chica Pinta el chico Vuelta para ella Wow Con la música sale muy bien Con la música se siente el sabor ¿No? Si claro Se siente la diferencia Ok ¿Vamos a ver? Muy bien Oye si Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia Ok Bueno ya saben Te mando calorías ¿Eh? Si Claro que se hace mucho ejercicio con esto Oye a ver Que nos digan Donde se baila más cumbia Que Colombia En Argentina En México ¿Dónde? Un debate Ok Preparados Bien en la mano Cambio Y Chica abajo Mano ahora Al hombro Hombro Doble Uno Dos Cambio Uno Dos Vuelta el varón Y vuelta la chica Y el varón Pero no llega Ve Cambia mano Y vuelven a marcar Cumbia Hombros Oye ya agarré vuelo Ya agarré vuelo No hay quien lo pare No ya no hay quien me pare Está muy suave Bueno entonces ¿Qué les pareció? Denle sus comentarios Si por favor Comenten Saben que le parece Denle like Si le gusta Y también Suscribas Al canal Porque nos ayuda Muchísimo Que se suscriban Ya vamos casi Por diez mil Suscriptores Pero queremos llegar A los cien mil Antes del treinta y uno De diciembre Bueno no Ojalá que si se puedan Suscribir Que nos ayuden A llegar a más personas Que compartan Y si les gustó Déjenos ahí su comentario También a ver que tal Bien recibido Muchísimas gracias Por vernos Y hasta el siguiente Video Bye bye Chau